Te apuesto a que te suscribas y dejes tu me gusta ahora mismo en este vídeo Si alguna vez en tu vida te has comprado una skin de Fortnite Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi maravilloso y bonito canal de Youtube Y es que tal y como estás leyendo en el título, Reglón decide mi partida de Fortnite Es un vídeo junto a un muy buen amigo mío Hace ya varios meses grabamos un vídeo juntos aquí en el canal con el minijuego de quien es quien Y si te gusta el fútbol, es jugador de primera división del Tottenham en equipo de la Premier League ¿Te dices Tottenham o Tottenham? No tengo ni idea A continuación y en este vídeo jugaremos varias partidas en dúo y él será el IGL Game Leader Elegirá donde caeremos, que armas podré tener Absolutamente todas las decisiones de la partida serán suyas Con el objetivo final de conseguir la victoria magistral Gracias a Mario, Gabriel y pequeño Bananín por supuesto por apoyarme en la tienda de Fortnite Con el código Jan Peter Os llevo en el pecho y sin más dilación señora que empiece el show de Reglón Jan Peter ¿Puedes creer que ya no estoy suscrito a tu canal? Eso está bastante feo por ejemplo, ¿lo ves? Cuando vea que te lo mereces tío, me suscribí otra vez Eso por ejemplo está muy feo también decir Vale, vamos a ir a Pantano Pantano, vamos Matamos a dos dúos y nos vamos Vale Depende, si tenemos curas nos quedamos, si no nos vamos ¿Dónde caemos tío? Al principio, las casas de aquí al principio Vale, vale, vale Lo bueno de Pantano es que hay curas por todas partes, o sea, al menos tendremos vida Vale, ok, eh, la tenemos No tengo un pu... arma, tú Aquí no cae la camina Yo tengo escopeta y fusil Ya ves fusil, te dejo la escopeta, hermano Exacto Va, 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 eh Vamos a muerte Aquí veo gente, eh La horna de choque la guardo, ¿te parece bien? Para hacer un arco luego de choque Aquí 100% hay gente, eh Te deberías curar full, te lo recomiendo Sí, voy, voy Vale, disparos, eh Eh, vete yendo, corre, vete yendo ¿Qué hacen? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que era malísimo, Sergio Uno muerto Buena Buena, tío Eres buenísimo, bro Fusil improvisado Vale, vale Esto lo puedo hacer escargo Ah Pero bueno, Sergio Pero bueno Te dejo la baja, venga, va Toda tuya, tío Venga, va Venga, vamos Tú puedes, tío Ahí está Que se note que juegas al CSGO Mata bots, mata bots, mata bots Déjame el botería Déjame matear Si conseguimos tuercas Podríamos tener muy buenas armas Yo lo digo ya Te dejo a ti, ¿vale? Tú reventas coches Yo voy lutando por aquí Proteja el reiki 3 Ay, Dios mío, que te quieren matar Que te quieren asesinar Y cortar la cabeza, tío Que vengan, que vengan Que vengan, que me los reviento todos ¿Cuál es el siguiente cal? El Black Ops 4 o el 5 Aquí hay mucho material Podríamos ponernos con mil de madera No, no, tampoco queremos ponernos mil de madera, hermano Yo quiero pegarme ahora mismo Muerto Vale, buenísimo Le he matado yo, cabrón Y le he tirado un tiro Dame tú lo que tengas ¿Te vienes? ¡Apeter! ¡Pero bueno! Pero, Sergio Reanímame Tenemos gofre de bunker, Sergio ¡Tenemos una espace épica! Uno muerto Espace épica y escopeta verde ¿Qué hago? Vale, la espace épica Creo que ya sabes para quién va Exacto, la espace épica para mí Eh, no Quédatela tú, no da por culo Ah, gracias Toma, tengo una otra Tengo otra escopeta para ti Van a venir aquí a por la chapa del jambo este, seguro Hay un tío, hay un tío aquí arriba Cuidado ¿Dónde? Ahí arriba, pero es que no tengo nada ¿Vale? Me ha pillado con el arpón No me lo puedo creer Ven conmigo, ven conmigo si puedes No, no, tengo aquí uno Eh, si vienen a por mí estoy rayado Hay que estar juntos, Sergio Vamos a ver Tú decides Voy contigo, voy contigo Voy llorón Están aquí abajo No me lo puedo creer 44 76 Muerto uno Y el otro también que lo he matado yo Buena, tío Vamos a por esto, vamos a por esto Vamos a por esto Somos manos Te los aquí ¡Ojo! Yo te acompaño Tú eres un tío por la izquierda, eh Justo ahí a tu izquierda Vale, muerto Lo he eliminado Madre ¡Eje! Voy con el arpón Me cago en San Petersburgo, tío Eje el arpón ¿Muerto? Todo el mundo muerto Vamos Y a mi chapa Mi reanima está aquí mismo ¿Te reanima aquí en parque? Sí, sí Es una locura eso que me pides Ya, ya, ya lo sé Yo lo voy a intentar Tú lo vas a hacer No vas a intentar Ahí está, me gusta Si están pegando No pasa nada No hay miedo ¿Quién cojones me está disparando Por todas partes? No tengo ni idea ¿Tú estás viendo esto? Sí, vale, ya está De la izquierda Da igual, lo animo, lo animo Tú confía, eh Lo hago, lo hago Y ahora vas a ir Donde me han matado a mí Para que yo pille armas ¡Uy, tío, aquí atrás! 31, 31 Voy a por él Lo tengo que... Voy a matar No me lo puedo creer Me va a abrir Sergio, estate atento, eh Bala de su fusil, corre 37 Corre, déjame bala de su fusil Toma, 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 toma Todo lo que tengo Madre mía, bro Eres muy bueno, hermano Me he matado No tiene nadie más No, no, no 180 que le he metido Hermano, es que no he visto Lo he visto un jugador mejor Que tú esta mierda Te lo digo en serio, tío Está aquí, está aquí No, ese no es el compañero Es otro dúo Es otro dúo Vete para atrás, vete para atrás Que si tú no quieres Vamos para allá Tú decides la partida Pero... Sí Mirando como estamos Lo veo un poco complicado, eh Yo te voy a decir Lo que yo haría en este momento, ¿vale? Vale, yo te voy a decir Lo que yo haría también, ¿vale? Coger el coche y irte Tú planteas coger un coche e irte Sí Y yo planteo que si nos vamos con el coche Aquí tenemos un camión de vida Que nos ponemos a 200 Vale, pues por eso está Nos vamos para allá Sergio, ¿me puedo hacer un arco de choque? Vale, haztele, me lo da Venga, vamos Me gusta, tío, el arco ese Hombre, no Aquí no le gusta Aquí no le gusta ese arco, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Vente, vente! ¡Sus muertos! Si lo veo, lo veo Están ahí, están ahí pillando material, eh A ver si lo suelo ¿Se han puesto full? ¿Les he dejado craqueados? 100, hermano Vale, 130 muertos, uno Y el otro Está blanco Está a 50 de vida el otro, eh ¿Eso es mío? Buena Buenísima, tío Mi arco, mi arco, mi arco, mi arco, mi arco De fusión tengo 20 ¡Ah! Un tío abajo Dos tíos abajo Cuidado, dispara, dispara El otro está aquí abajo Disparo Dispara Buena Buena, brother Arco de choque mecánico ¿Eso es tuyo? No Es tuyo ¡Anda! Pues tenemos otro, brother ¿Esto qué es? ¿Que se han comprado dos armas exóticas? Van borrachos, eh A mí no me gusta personalmente Pero si tú quieres, juego con ella ¿Quieres que la coja? Vete a decir dónde estaba Sí, sí, claro Vete a decir dónde estaba y las coges Dame dos minis y lleva tus grandes ¿De qué color es tu escopeta, hermano? Verde Seguro, no me mientas, eh Te lo juro que es verde No te estoy mintiendo Aparte, si tuvieras una spas Hazme caso que ya te habrías dado cuenta Y la tendrías tú en tu mano Tengo gente, tengo gente Tengo gente aquí ¿Cuánta? Uno casi muerto Uno casi muerto Me han reventado, tú Me han reventado ¡Oh, hostia! ¿Eso? Vale, está aquí 36 Voy contigo Va, que tienes spas No, me lo puedo creer Está blanco el tío Muerto, muerto Uno, muerto Uno, muerto Madre mía Me han reventado Vete conmigo Vete conmigo Tengo 15 de vida Me han reventado Me cago en mi puta Ella me chapa y vete Sí, sí, sí Exacto, exacto Es lo que voy a hacer Vale Arco hecho voy fuera Te salvo, te salvo, te salvo No me lo puedo creer, bro Vale, 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 vale Se puede El arco hecho que es Jesucristo Oye, ¿quién me está disparando, tío? Te ordeno que no te pongas nervioso Un botiquín Durante un momentito que me lo tomo Si me lo permites, eh De hecho hay dos Vale, vale, vale Ahora volvemos Donde el botiquín Y me vas a dejar El fusil de AR Y las tuvales Y el fusil de AR Te fuiste y me dejaste solito Tan, 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 tan Como barquito en el mar Te lo juro que te quiero Sé que te voy a encantar Sus ojos son caramelos Su piel color canela Eh Los pago aquí Y los te hago Oye, gente Párate, párate, párate Madre mía Yo no tengo material, es que te quería decir eso Hostia, un laglan Muerto, un demonio aquí que se está pegando Tiene que jugar cantando, te obligo Lo matas, lo matas, lo matas Te juro que no se me ha ocurrido ninguna canción para cantar Hay más gente, madre mía, madre mía, cuidado Vale, muerto Entra el otro Entra, entra, entra 40 180 muerto Soy muy bueno, hermano, soy muy bueno A ver, tenemos Aquí tenemos una escar, ¿qué hacemos con ella? Te voy a dejar a ti esto, que te gusta a ti, hermano A ver Bueno, a ver, no está mal ¿Qué escopeta tienes tú más chula? Yo tengo una spas Ah, venga, dámela, que te la cambio Dejame el botiquín Toma un botiquín, tío, ahí lo tienes ¿Algo más? Te dejo las llaves de mi casa De mi coche Mi coche estaría bien Venga, ahora me toca a mí cantar, ¿no? Y es que estoy enamorado de una popi Cuando ella me dice Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Vamos a parar ya Que tenemos que estar dando mucha pena Vale, 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 vale Ya chill Bueno, bueno Me han derechao Me han derechao No hay todo Minis, minis ¿No te desminis tú? Sí Dame la minis, dame la minis Toma, toma, toma Hay que hacer Madre mía, ¿te lo puedes tomar ya? Han hecho replays Han hecho replays Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Vale, crack 100, 100, 100, 100, 100 Muerto Eso, no me lo puedo creer Lo podemos conseguir, creo que sí, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No me lo puedo creer Aquí en el lateral Aquí en el lateral Eh, es que van a estar exponeando todo el rato, tío Vale Eh, bro, eh No me lo puedo creer No, me van a quitar, hermano Me van a quitar las pads, las caras y todo, tú No te preocupes Yo te reanimaré A lo mejor no puedo Yo te reanimaré Muerto uno ¿Dónde mierda te reanimo yo, tío? Vale, Sergio, no sé si puedo reanimarte en algún lugar, eh No, no vas a poder reanimarme No me lo puedo creer No puedo, tío Hay enemigos aquí Sí, sí, tengo gente, tengo gente ¿Puedo ir, eh? Juntos, juntos Juntos, juntos Juntos, juntos Crackeado arriba, crackkeado arriba Estaban pegándose Vale, voy Uno muerto, muerto uno Vale, vale, buena, 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 buena Subo Otro tiro también Sigue, sigue Subo, subo Me han reventado, me han reventado con la espalda Ampeter, ayuda Voy, 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 voy Estoy contigo Buena Muerto, toma por culo Madre, mira que le he pegado Espectacular He matado otro enemigo No me preguntes cómo En la tormenta, flipando Dame cosas, me cago en tu prima Lo mato, lo mato, espérate Toma, toma, toma ya Toma el botiquín Toma el botiquín Divide todo, divide todo Ahí tienes todo Después de la partida más que nunca Perfecto Mata a ese Vale Bueno, sí, no me revienta la boca antes Me viene de por aquí, me curo Sí, sí, sobre todo ahí Eh, bueno Pero tienes que darle A veces se puede complicar las cosas Se ha quemado, ¿no? El metal no se quema Coño Que lo has matado, te lo estoy diciendo Que se ha quemado Vete a pillar posición Vale, pide posición Otro abajo, espérate Mata que está en line Eso es, aquí está en su line Perfecto Ya está Sí, mira, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Cojón A ver cómo salimos de esta Vale A ver si lo matamos Está reventado por dos lados Está reventado por dos lados Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Vale, nos vamos Si puedes subir a la colina esa Cuanto va a servir, mejor Vale, perfecto Revientalo Es que No dan las balas Arriba, pega arriba, pega arriba Eso es Muy bien Vale, como me den una bala de arco estoy fuera Cuidado, no saltes Madre mía Estoy viendo que te van a pegar un flechazo en la ceja en mano Tengo que avanzar y lo saben Ya, ya, ya Tampoco mucho Tampoco Ahí bien Vale, van a gustar como cabrón Este tío es el que va solo No, no va solo, no va solo Vale, perfecto A lo mejor no los pillo Vale, está muerto Perfecto Vale Uno contra uno Bailale Me bailo Imagina Quítate, quítate la madera Quítate la madera Quítate la madera Quítate la madera Corre Sí, voy sin madera Voy sin madera Joder, aquí me lo sé ¿Cómo fallas de eso? ¿Cómo sé? Joder ¿Cómo me está quemando? Vamos, eh Sin miedo Sí que tú eres mejor que él Tú eres mejor que él Confío muchísimo Te lo juro Baja Oye, no le he dado ni una bala Ah Ok Está bajando Ya está, ya está Ya está Ya está He confiado en ti He confiado en ti Joder He confiado en ti A ver, yo con el arco hecho Que podría ganarle la altura Pero lo que tú quieras Cuando nos sumo no le reviento Confío en tu cal Cuidado, cuidado No tiene la altura No, cuida La voy a ganar, la voy a ganar La voy a ganar la altura He dado uno 50, 50 Voy contigo, voy contigo Aguanta, no mueras No mueras No muero, no muero No muero Muerto uno Vale, el otro está muerto Está blanco, está blanco Sergio Sergio Vamos 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 Juegos mucho esta mierda Jugamos mucho Vamos He reventado Loto con las spas Tú, madre mía He reventado Decidiendo la partida Hemos ganado, eh Está muy bien, eh Qué partida Hemos ganado